La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que continúa el combate de elementos de diversas instituciones a los incendios forestales registrados la víspera en Ensenada y Rosarito, Baja California, por los vientos de Santa Ana, que dejaron un muerto y 25 casas afectadas. En tanto, la Comisión Nacional Forestal, en su cuenta de Twitter, indicó que desde las seis horas comenzó el despliegue de las brigadas para la atención de los siniestros en los municipios de Rosarito y Ensenada. La Coordinación Nacional de Protección Civil explicó en su sitio oficial que en los trabajos para sofocar los siniestros que se generaron este miércoles en las dos localidades bajacalifornianas, participan fuerzas de tarea de la Secretaría de Marina con 30 elementos, Secretaría de la Defensa Nacional 69, Guardia Nacional México 99 y de la Comisión Nacional Forestal 403. El Gobierno de México realiza acciones para el control de incendios y salvaguardar la vida, trabajando con los tres niveles de gobierno.